Y aquí estamos en esta linda materia artística, una actividad distinta, una actividad pensada en las personas mayores y en este caso en personas pertenecientes a los distintos programas de nuestro Departamento de Desarrollo Comunitario. Es por eso que también aprovechamos la instancia para agradecer la organización de esta linda actividad pensado en nuestros adultos mayores quienes hoy día están disfrutando de una tarde distinta, de una tarde de conversación, de mateadas, de alegría, de risas y por supuesto de números artísticos. Hemos tenido la presentación de la Orquesta Municipal La Osa, tenemos detrás un artista que ya se está preparando que también va a deleitar a nuestras personas mayores. Así es que la verdad es que muy contentos, muy contentos de escucharlos, de mirar esas caritas de felicidad, de poder conversar con cada uno de ellos y la verdad es que están muy agradecidos. Es que nosotros seguimos obviamente con el hincapié de poder hacer estas actividades encomendadas por nuestro alcalde Enrique Neira. Y me parece una muy grande idea de poder reunirnos todas las programas que son en este nada más. Aquí están pasando bien, con las fallas, conociendo a los chiquillos y las chiquillas. Me parece una muy buena iniciativa y espero que se siga plasmando con el tiempo.